Todas las ganas, no sabes cómo se pierde, cómo lo llevió Tienes un tiempo en serio, y tienes una intención Por eso me contigo, que lo llevió ¡No es amor! ¡No es presente! ¡Venamos al cielo! ¡No es amor! ¡No es amor! ¡No es presente! ¡No es spanningo en bible! ¡Ay, no es presente! ¡No es presente! ¡No es presente! ¡Qué dice! ¡Vengo de casada, mi señor, no nos va! ¡Vamos a mi yaques hasta aquí, si te vayas! ¡Vengo de casada, mi señor, no nos va! ¡Me lave en la carneta! ¡Se en un reino! ¡Me lave en la barra! ¡Venga, mi lave, 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 lave! ¡Vengo de casada, mi señor, no te va! ¡Vengo de casada, mi señor, no te va! Me dio mi espíritu a mi pueblo Digo que me Minor tearda, me manda a acostarme Llega fracasr bisher tu moda De amor... De amor... Porque tú quieres guiar Y a llamarte yo Da ilusión Un pensamiento Es de mi esposa Es de mi esposa Y yo me salto Estoy discapada, muy llena, muy llena Y yo estoy con mi amigo, un solo Y yo estoy con mi familia Y yo estoy sin desesperanza Y yo estoy tan feliz Y yo estoy con mi esposa Y yo estoy con mi esposa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!